El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para hacer un repaso de la primera temporada y completar esos logros que se quedaron por el camino. Es el momento de viajar hasta Dinamarca, Japón y la España de los 2000, de cazar meigas en la oficina e incluso de hablar de silksong. Comienza El Muro Invisible. Ya lo habéis oído, bienvenidos al Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. No sé si alguien sigue por ahí, porque ha pasado mucho tiempo, han sido tres meses los que llevamos desaparecidos y como somos unos sinvergüenzas hemos vuelto para marcharnos, porque este es el último programa de la temporada. Pero no os preocupéis, porque el programa no se muere, solo se va de parranda. Pero más de eso al final, porque ahora toca presentarnos. Tengo conmigo virtualmente al sinvergüenza número uno, Pablo Jurado, alias PJ. Buenos días. Buenas. Perdón, es que después del último programa, no sé qué pasó, me fui a dormir y cuando me desperté estaba en un carro en medio del bosque. Me dijo un señor que si ya me había despertado y me ha costado volver a la civilización, pero bueno, espero que no vuelva a pasar. Y también, al otro lado de las ondas, alias sinvergüenza, número dos, Ariadna Álvarez, alias Ari. Hola, buenas. Yo no sabía que teníamos que preparar un chiste y no he preparado nada. El chiste somos nosotros. El chiste somos nosotros, efectivamente. Como soy el que edita los podcasts, me doy cuenta de todas las manías y tics que tenemos. Nos gusta mucho decir efectivamente. Lo decimos todo el rato para efectivamente. Y bueno, sinvergüenza número tres, un servidor Pablo G. Freire. No vamos a hacer mucho preámbulo porque este programa viene cargadito. Como habréis deducido por el título, va a ser un programa especial. Ahora os explicamos en qué consiste, pero ¿qué tal si pasamos a la sección contextual? Pues como en todas las secciones contextuales, ahora os tengo que preguntar que habéis estado jugando los últimos... Tres meses. Sí. Tres meses, anda. Mentiroso. ¿Qué os ha gustado por ahí? ¿Qué os acordáis? Porque yo, sinceramente, no me acuerdo que he estado jugando casi. ¿Le das tú? Venga, va. Bueno, pues... Es que no sé yo. Este verano he estado jugando a un juego del que me gustaría olvidarme. No es indie ni nada. Es el Snowball Chronicles 3. No voy a hacer más comentario. Yo sí que voy a hacer comentario. Tremendo pozo de horas. Yo ya cancelo el triple A. Ya no juego a JRPGs ni a triple A nunca más. Lo del pozo de horas no lo esperábamos. Lo que no lo esperábamos es que fuera a ser tan mal pozo de horas. Es que, uff. Es que fuera a ser aburrido, efectivamente. Se puede hacer un episodio especial monográfico de por qué sin los Blitz Chronicles 3 es una puñetera mierda, pero en fin. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y bueno, pues luego, pues... Me he visto el Splatoon también. El mismo juego 3, ¿quieres decir? El mismo juego 3, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, también estoy jugando a Tunic porque me apeteció. Este juego del zorro que parece un poco Zelda. Y bueno, está también interesante, la verdad. Bueno, pues aparte de ese juego del que no queremos acordarnos, PJ y yo, que empieza por X y acaba por NBA 3, he jugado a unos cuantos indies. No muchos, pero los pocos que he jugado me parecen muy buenos juegos. Empezando por el Immortality, el nuevo juego de San Barlow, que sabéis que es este señor que hace videojuegos FMV, Full Motion Video, con video de imagen real, videojuegos con actores, que casi siempre consisten en una base de datos de vídeos que tú puedes explorar de forma no lineal. Y este juego me parece increíble. Aparte, yo lo he jugado en Game Pass, pero lo van a meter en Netflix dentro de poco, con lo cual no tenéis excusa para no probarlo. Literalmente a lo que estoy esperando yo. Claro, lo van a meter en Netflix porque es una serie. Es una película. Son realmente tres películas interactivas en una, porque la trama de este juego es que hay una actriz que fue muy prometedora a finales del siglo XX, que grabó tres películas, pero ninguna de ellas llegó a publicarse y nadie sabe qué es lo que le pasó. Ha desaparecido y nadie sabe qué le ha pasado. Entonces tú tienes que meterte en esa base de datos, que tiene cortes de la película, pero también grabaciones de los ensayos o de lo que ocurre tras las cámaras antes y después de que suene la claqueta o de que canten el corte, ¿no? Y en este caso, si en Herstory y Telling Lies navegabas entre los vídeos buscando por palabras, por los diálogos del vídeo, aquí lo que haces es pinchar en elementos de la escena e inmediatamente te corta a otro vídeo con un elemento visualmente similar. Pinchas en una pistola y de pronto viajas a otro vídeo en el que hay una pistola, ¿no? Y así puedes empezar a hacer relaciones entre lo que ha pasado. Al principio es muy confuso, pero luego es muy guay. No es un misterio con ese momento eureka de los otros juegos de ya sé lo que ha pasado, sino un juego en el que poco a poco vas explorando los temas del juego y ahí viene en ese sentido. Me parece el juego más profundo y más guay de Sam Barlow, así que lo recomiendo. ¡Qué guay que ganas! Yes. Y luego, bueno, los demás ahora sí que los voy a tirar un poco más rápido. Miento. Kentucky Road Zero es probablemente uno de mis tres juegos favoritos de la historia. Es un juego de leer mucho. Es una combinación entre el lenguaje del videojuego, el lenguaje del teatro, el lenguaje de la literatura gótico-sureña estadounidense. Mezcla mucho de arquitectura, mezcla mucho de poesía, de literatura hipertextual. Pero es un juego increíble, con una atmósfera maravillosa y os lo jugáis y ya está. Es que es imposible explicar este juego en menos de dos horas, que es lo que necesitaría para hablar de él, con lo cual no lo voy ni a intentar. Kentucky Road Zero, una de las cosas más experimentales del indie de la última década y probablemente el massive juego más importante del indie de la última década. Y ahora sí, tiro rapidito. El Little Nightmares 2, un juego rollo limbo, aventura, un poco de plataformeo, medio de terror basado en los terrores infantiles que, bueno, viene siendo más de Little Nightmares 1, pero que mola tanto como Little Nightmares 1, así que me ha costado un montón. Y ya por último, Tiny King, del que hablé hace unos cuantos programas porque probé la demo en el SteamX Fest, que viene siendo esta mezcla entre un Mario 3D y el Pikmin. Y también está en Game Pass y es un juego muy guay, muy divertido, con una estética muy chula y también lo recomiendo un montón. A lo que más he jugado este verano no es nada indie y es el Hatsune Miku Project Diva de PC, que salió el juego para PC. Es un juego que salió en Switch, el Megamix, y ahora salió el Megamix Plus en PC. Y ya está. Y lo juego de vez en cuando porque es divertido, porque es Project Diva y llevo años jugando a Project Diva y no me canso porque es un juego de ritmo que me meto, juego un par de canciones y soy feliz. Y luego también juego alguna cosita más que voy a comentar luego, pero lo que más me apetecía comentar es que casi no he jugado nada este verano y no me apetece jugar nada. O sea, hay muy pocos juegos ahora mismo que me llamen la atención, el Immortality, que estoy esperando a que salga en Netflix para jugarlo por Netflix. Luego el Breath of the Wild 2, quiero que salga el Breath of the Wild 2 y no sé qué más. Hay otra segunda parte de una saga, pero no sé cuál es. Oxenfree 2, puede ser. Para nada, de hecho no he jugado el primero, lo tengo pendiente. Pues está en Netflix. Pero ahora está en Netflix, lo voy a jugar en el móvil. Poco se habla, que este verano Netflix ha empezado a meter el Spiritfarer, está en Netflix. Otro que voy a jugar en Netflix, o sea, es increíble que Netflix vaya a dictaminar lo que voy a jugar durante las próximas semanas, pero es verdad. Y poco más, o sea, nada más. Yo básicamente lo que quería decir es eso, que ahora mismo tengo un problema y es que los juegos AAA la mayoría no me gustan porque me piden que haga muchas cosas y no quiero hacer muchas cosas, no quiero estar en un pozo de horas, lo siento muchísimo. Son muy exigentes los AAA con tu tiempo y con tu esfuerzo. Es que yo no quiero dedicarle más de... Es que ya, más de lo que me dura una temporada de una serie, más de 10 horas, no se lo mismo declara en un juego. Lo siento muchísimo, no tengo tiempo, soy adulta. Somos gente mayor y cansada. Yo no es que esté cansada, yo es que soy adulta. Pues es que una cosa lleva a la otra. Yo es que igual que tengo ya como mantra el nunca pagues más de 20 pavos por un juego del Monkey Island, también tengo como mantra el no voy a jugar a ningún juego que dure más de 10 horas en How Long To Beat, salvo el Zelda y 4 más, en fin. Y luego tengo otro problema que me di cuenta con Tunic y es que ya he jugado a tantos juegos indies que muchos juegos indies no me aportan nada. Es muy triste. Cada vez que veo un tráiler de un juego independiente, muchas veces son lo mismo de siempre y entonces no me apetece nada jugarlos. Hay una burbuja ahora de granjas y ranitas. Que bueno, tengo ganas de jugar alguno de granjas, el San Bernard Mara lo tengo pendiente y a ese le tengo ganas porque es en el mar y es español y eso siempre está guay. Es que es eso, es que es como literalmente vivimos en un mundo en el que se están haciendo tantos juegos en tantos países que creo que a día de hoy y con la industria española en particular, o sea, si quisiese jugar solo a indies, podría jugar solo indies españoles y tendría, creo yo, ahora mismo, a estas alturas de la historia, toda la variedad de géneros hechos en España. No será eso una declaración de intenciones para el futuro del podcast, ¿verdad, Ari? De hecho tenemos el puto Blasphemous, que es el mejor Souls-like de la historia, sin contar los Dark Souls. Bueno, pero los Dark Souls no son un Souls-like, son un Souls. Entonces, la afirmación se mantiene. Es el mejor de su género. Y ya está, ese es mi alegato. Que estoy harta de los videojuegos, no soy gamer. Bueno, en este podcast no somos gamers, creo que esto después de una temporada, si algo tiene que quedar claro es... Después de 16 episodios, este es el 16º episodio de la temporada, Let That Sink In. Nada, que no somos gamers, solo gays. Sí. Literalmente el podcast. Entonces, bueno, lo dicho. En este programa ya no va a haber sección de actualidad, eso ha quedado atrás, eso es el viejo muro invisible. Bueno, yo tengo algo que decir. Dilo, dilo. Tengo algo que decir, medio resucitando un poco nuestra sección de quién ha comprado a quién. Pues todo el mundo, a todo el mundo. Es una noticia que salió ayer y a nadie le importó excepto a mí, que Facebook, porque me niego a llamarlo con el nuevo nombre de mierda que le han puesto, Facebook ha comprado Camouflage, que a nadie le sonará, posiblemente el nombre de la empresa, pero bueno, para las dos personas que hayan escuchado ese episodio en el que hablé del juego de Republic, quiero que borréis eso de vuestra memoria, esto no ha sucedido nunca y, no sé, piratearos con el juego, si queréis jugarlo alguna vez y eso, que lo ha comprado Facebook y ya no merece la pena nada porque no se pueden tener cosas bonitas, entonces bueno, en fin, el capitalismo es terrible y yo qué sé, ojalá explote la burbuja esta de una vez. Bueno, el capitalismo es terrible, pero tengo que decir que en el tiempo que hemos estado fuera, Sakurai se ha hecho youtuber, sin ánimo yo de abrir ninguno de estos melones, pero Sakurai se ha hecho youtuber, ha salido el nuevo Monkey Island y parece que mola, Nintendo se ha comprado un estudio de animación, ha salido el taller de la peli del Mario y se ve que ni tan mal, tampoco ni tan bien, pero ni tan mal y, sobre todo, la mejor noticia del mundo es que me ha llegado el otro día un correo que me viene la Playdate, ya, a casita. De aquí a diciembre, o sea, pero oficialmente... ¿Os acordáis cuando queríamos empezar el podcast con la Playdate y lo estamos terminando y aún no ha llegado la Playdate? Y aún no ha llegado, efectivamente, pero ya han empezado a mandar la tercera tanda que ahí va la mía, entonces igual mañana viene un repartidor a mi puerta y me la trae o igual me llega en navidades, pero pues bueno, que ahí está. Dicho todo esto, ¿qué tal si cruzamos al otro lado del muro y Ari nos explicas por qué este episodio es especial? Allá vamos. Bueno, este episodio es especial porque os hemos engañado, ¿os acordáis cuando dijimos tenemos un sistema de logros y lo que vamos a hacer va a ser, pues según va pasando el tiempo, a ver si los completamos. Los hemos puesto nosotros, entonces podemos ponernos cosas que podemos completar, pero resulta que a lo largo de la temporada no los completamos, porque nos dejamos llevar por nuestra felicidad en lugar de por la gamificación del podcast. Y como bien sabéis, un mal videojuego es un videojuego en el que te dejas llevar en lugar de sencillamente seguir una lista de... de tu list de tareas. Entonces, como las tareas son lo mejor para los videojuegos y no sencillamente disfrutar del camino y de lo que estás haciendo, hemos decidido que como muchos jugadores que de vez en cuando se meten en Steam a ver qué juegos tienen sin completar solo para completarlos y llevarse una medallita, pues nos queremos intentar llevar la medallita. Así que vamos a ver si somos capaces de completar al 100% el podcast del muro invisible y no tener que grabar ningún podcast más. Para ello, vamos a proponer juegos que hayamos estado jugando durante este tiempo para ver si somos capaces de completar los diferentes logros que hemos ido haciendo hasta ahora. La idea es hacer repaso de todos los logros que tenemos, de qué juegos llevamos y luego ponernos en modo completista y llenarlo con cosas que hayamos jugado últimamente. Y como persona que edita el podcast, os recuerdo que esto, pues no lo he dicho desde el primer episodio, pero recuerdo que cuando completemos uno de estos logros, oiréis este sonido. Y cuando no seamos capaces de completar alguno de estos logros, oiremos este sonido. Este sonido que no hemos usado de momento nunca y tengo muchas ganas de poder utilizar. Así que ahora sí, Ari, ¿qué tal si le das al primero? Vale, el primer logro que nos habíamos propuesto se llama Eurovisión y consistía en jugar a juegos de 10 países diferentes. ¿Qué hemos jugado hasta ahora? Before Your Eyes, de Estados Unidos, Mail Mall, juego español, The Artful Escape, australiano, Amortician's Tale, de Canadá, Rhythm Doctor, de Malasia, Rains, de Reino Unido, The Wanderer, Frankenstein's Creature, de Francia y Hotline Miami, de Suecia. Sí, estos son el primer juego que hemos jugado de cada país. Luego de España, Canadá, Estados Unidos, hemos jugado unos cuantos y de Reino Unido también. Así que aquí viene la pregunta. ¿Hay algún juego más que hayáis estado jugando últimamente que nos sirva para completar este logro? Yo me quito la careta, yo no. Yo sí he jugado a uno. Y voy a añadir un país que es muy importante en la industria del desarrollo de videojuegos. Se trata de Japón. Deshonrar sobre nuestra vaca, eh. No haber metido ningún juego sobre Japón en 15 episodios. La cuna de la industria. Es porque no somos otakus. Es porque no somos gamers, claro. A ver, el juego que he jugado se llama Small Life, desarrollado por Wu Yueki. Y salió en 2021, pero lo descubrí este año en Itch, mientras andaba por Itch viendo que había rollo en la portada principal. Y básicamente, Small Life es un juego que está situado en una ciudad de China, aunque el desarrollador vive en Japón. Y básicamente es un juego de estos de buscando a Wall-E. ¿Qué ocurre? Que en vez de sencillamente buscar elementos, el juego tiene como una especie de prompts, de cosas que tienen que pasar. Y tú, viendo el mapa y las ilustraciones, tienes que clicar para que esas cosas pasen. Lo que son las ilustraciones están muy guays, son rollo en blanco y negro, tienen muchas animaciones y está muy chulo. Y además a mí me gusta mucho haber jugado este juego, porque es un juego que está desarrollado por alguien que está estudiando un grado relacionado con videojuegos. Y siempre es divertido jugar a este tipo de juegos. Uf, qué duro eso, eh. Ya lo siento por su alma. Flashback de Vietnam. Y es bonito ver este tipo de juegos. No es nada que te descubra nada, pero siempre está bien como que tener esa conexión con este tipo de cosas. Y nada, si es el juego japonés, Small Life, lo tenéis en Itch.io. Os dejaremos el enlace, supongo, en la descripción del programa. Y con eso, con Japón, llevamos ya 9 juegos, un 90% del logro, con lo cual, música de tensión, PJ, si tienes otro juego, completamos el logro. Tengo para hacer el 110%, si queréis, eh. Yes. O sea, tengo aquí dos. Classic Donkey Kong. Hombre, ya ves. Dinamarca no está, ¿verdad? Dinamarca no está. Pues os voy a presentar uno de los juegos indie menos conocidos de todos los tiempos. Absolutamente nadie lo conoce. No lo ha jugado ni Dios. No sé si a vosotros os sonará, se llama A Hat in Time. No he conocido a nadie que lo haya jugado aún. No, no suena, no, ¿verdad? Ya. Yo conozco a una persona a la que le regalaste el juego por su cumpleaños hace dos años y todavía no lo ha metido ni en la Switch. Y yo conozco a una persona que aún me debe la parte de ese regalo que la pagué yo y no me lo ha pagado aún. ¿En serio? No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Pero yo pagué doble parte de ese regalo. Así que me parece doble mal que no hayas jugado aún. Y nada, pues si no lo habéis jugado yo creo que os van a gustar muchísimo. Es tipo Mario Galaxy. O sea, tiene diferentes niveles. Y bueno, pues cada nivel es en el mismo... Tipo Mario Galaxy y Mario 64. Todas esas cosas. Es como el mismo nivel, o sea, en el mismo planeta. Hay varios niveles que son con el mismo mapa, pero con diferentes objetivos. Que pasan cosas distintas. Y bueno, pues vas consiguiendo los relojes de arena. Que son como el combustible de tu nave. Es un poco Mario Odyssey, ¿no? Tipo niveles razonablemente abiertos. Que puedes ir en el orden que quieras. Algo así puede ser. Yo lo asemejo más al Galaxy. Porque el Odyssey te metes y no tienes selección de nivel casi ni nada. Es como que tú vas a tu rollo y vas consiguiendo las lunitas. Pero el Mario Galaxy es como ya más selección de nivel. Depende del nivel que elijas. Pues están abiertas unas partes del mundo u otras. Y esas cosillas. Y bueno, la verdad es que está muy bien. O sea, es un juego muy pulido. La verdad, tiene un doblaje súper guay. Tiene una historia divertida. No es tampoco la cosa más tal. Pero te encariñas con los personajes. Esto es típico que luego vas a Twitter y hay un montón de gente haciendo fanarts y mierda. Estas porque, wow, a mí me ha gustado mucho este personaje. Lo típico. El gato. El gato. Está muy guay. Además, luego le fueron añadiendo DLCs. Pues con nuevos mundos. El mundo este del metro que está muy guay. Y le añadieron cositas en plan graciosas, en plan multijugador, con hasta 10 personas. Que hay 10 personajes que puedes ir viéndolos por los mundos. Y si lo jugáis en ordenador, pues además tiene soporte para mods. Que bueno, pues que ahí podéis hacer todas las perrerías que os dé la gana. Y está muy divertido. Yo creo que me lo he pasado dos veces. Una cosa así. Y la verdad que está muy guay. O sea, está muy chulo. O sea, que si lo tenéis, Pablo, yo sé que lo tienes. Yo sé que lo tengo. Jugadlo. Pues nada, número 10. Dinamarca, A Hat in Time. Y con esto, 100% del logro. Pues nada, muy bien. Hemos demostrado que sabemos geografía. Conocemos al menos 10 países. Ya ves. Vale. El siguiente logro que queríamos completar. Y que teníamos muy cerca. A ver si lo conseguimos. Se titula Historia de España. Que consiste en jugar a un juego español de cada década desde los 80. Además es que hoy estamos grabando a día 12 de octubre. Es verdad. Que es el día de España. También aniversario con mi novio. Te quiero, guapo. Y nada. Vamos a hablar de los juegos que hemos jugado hasta ahora. Que nos ayudaron a completar este logro. El primero de ellos, que recordemos que además es el primer programa del podcast. Y es todo muy guay. Se trata de Mailmol. Que es un juego que situamos en esta década en la que estamos viviendo ahora mismo. En la de 2020 en adelante. Luego, me encanta cómo está en el documento escrito. Que es casi todos los juegos de Season Empathy. Claro, o sea, Season Empathy es una antología de muchos de los juegos de Construct Team. Y la mayoría son de la década de 2010. Pero también incluye uno que es nuevo y que es de 2021. Entonces, pues ese no cuenta. Pero todos los demás, efectivamente, de los 2011. Sí, efectivamente. Luego tenemos La Abadía del Crimen, que fue un podcast chulísimo. Que pertenece a los 80. Que luego jugamos el remake, no jugamos el original. Y luego tenemos El Tesero de Isla de la Alcachofa, que es de los 90. Que es uno de los últimos juegos de los que hemos hablado en el podcast. Es concretamente del año 2000, pero Elección de Matemáticas, el año 2000, es de la década de los 90. Sí. Que va del 91 al 2000. Pablo, no me digas eso, que me siento mayor. Y los 2000 son siglo XXI ya, hombre. Por favor. Pero tú imagínate, tú y yo que somos del 2000, imagínate llegar a los 100 años y decir que has vivido en tres siglos distintos. Bueno. Esto es una cosa. No está mal, no está mal. Entonces, bueno, con estos cuatro juegos que ha dicho Ari, llevamos el 80% del logro. Y solo nos quedaría uno más para llegar al 100%, que sería un juego de la década de los 2000. Es decir, de 2001 a 2010. Yo, de nuevo, no tengo nada. No sé qué hay por ahí. Quería jugar, lo digo aquí ahora, a otro juego de Alcachofa Soft. Los de El Tesoro de Isla de Alcachofa. Que si eso era una parodia de Monkey Island, yo quería jugar a The Abbey. Que era una parodia de La Evadía del Crimen. Pero bueno, no me ha dado tiempo. No sé si alguien aquí tiene algún juego de los 2000 o si nos quedamos sin llegar. Yo traigo un juego, bueno, es que si no cuento la historia, en fin. Cuéntanos la historia. De pequeño iba mucho a la biblioteca, a la biblioteca, pero los libros me importaban una mierda. Yo iba a por los juegos de ordenador. Entonces, la biblioteca la verdad es que estaba genial. Tenía un montón de juegos de ordenador, un montón de juegos así de estos extraños que dices, a veces las point and click españolas de estos años que no nos ha jugado ni Dios. Me encantaban. Ahora, yo creo que desde hace unos años tienen también juegos de las suites, lo cual está muy bien. Es que parece que no, pero las bibliotecas tienen juegos. Literal, eh. Tienen juegos para consolas modernas y la gente no se da cuenta. Es increíble. Y además, tienen juegos nuevos, en plan, juegos relativamente nuevos que han salido hace un mes o dos. Los tienen, es como... Defendamos las bibliotecas públicas, por favor. Eso. Sí, por favor, o sea... Ahí está en nuestro manifiesto. Amén. Yo empecé yendo de pequeño que iba a por DVDs. A por DVDs de películas, series, etcétera. Pero a mí las películas de series me daban igual. Yo buscaba DVDs que tuvieran juegos. Estos que jugabas con el mando súper cutres en los contenidos extra. Sí, esa época. Eso los quería por eso. Entonces me tiraba tres horas buscando DVDs, leyendo estas de atrás, para ver si tenían contenido extra. Entonces a veces me engañaban porque un dinero extra no eran juegos. Entonces yo me sentía estafado. Pero bueno, luego cuando tuve un ordenador, pues eso pasó y dejé de buscar DVDs sin que me importaran las películas y fui directamente a la selección de los juegos de ordenador. Por un momento estaba viviendo en la fantasía de que tu juego de los 2000 iba a ser el extra del DVD de El Valle Encantado o algo así. Si queréis puedo buscarlo, ¿eh? Un momento, yo recuerdo muy fuerte un juego que venía con el DVD de Hermano Oso, que era un minijuego que consistía en que te enseñaban huellas. ¡Es verdad! ¡Yo jugué a eso! Royo, creo que eran los huesos de los animales, de las patas, y tú tenías que decir qué animal era. ¡Dios! Una fricada de juego, yo jugaba a eso. Y yo recuerdo poner el DVD para jugar a eso con mi hermana. Yo me acuerdo un juego que me encantaba, que estaba en el DVD del Rey León. Yo al Rey León no... ¡De bichos! No me vi la película, no me vi la película nunca. Solo jugaba al juego. O sea, yo no me vi al Rey León. Ese es muy de friki, yo veía la película y luego jugaba a los juegos. Yo solo jugaba a los juegos. O sea, además, me acuerdo que venían dos DVDs, uno con la película y otro con los extras. Y yo el DVD de la película no lo puse nunca en la tele. O sea, había un juego que era como POV, en plan, P-O-V, eres Timón y Pumba en un jeep de... Sí, guay, qué bueno eres. Querías que ir eligiendo el camino. Y era súper gracioso. Sí, era súper guay, era súper divertido. Literal, que estaba genial. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo también de algunos de Harry Potter, no sé de cuál de las múltiples DVDs. Entiendo que ahora en 2022 es una referencia... En fin. Controvertida. Pero que los juegos que claramente no ha programado J.K. Rowling... Me acuerdo que había alguno de hacer pociones, si no me equivoco, y otro que era de cazar la snitch. Entonces era una pelotita que se iba moviendo por la pantalla y tú tenías un cuadrado rojo en una cuadrícula que tenías que conseguir colocar encima antes de que se moviera y pulsar el botón para ganar. Era una mierda, pero bueno. O sea, eran como juegos flash realmente metidos en DVD. Al que jugabas con el mando de la tele. Nada, gente. Se acabó. El muero invisible ha cambiado de temática. Nos vamos a pasar a la temática de los juegos que venían en los DVDs. Tenemos que hacer un monográfico. Para la segunda temporada buscamos películas españolas de los 2000 con juegos. Y hacemos un monográfico. Es un mercado importante que se ha perdido. O sea, ahora mismo ya no se hacen esos juegos. No, claro que no. De hecho, había un hilo muy bueno en Twitter de David Ferriz, creo que se llama. El hombre, que es un desarrollador de videojuegos. Y había hablado de su experiencia haciendo juegos que eran rollo juegos flash en la década de 2010. Y de cómo hacían muchos juegos para cajas de cereales, para promociones de, yo qué sé, de Coca-Cola y cosas así. Movías educativas. Y había un mercado muy tocho de juegos hechos en flash. Que este hilo lo hizo cuando se murió flash este hombre. Y era muy interesante porque había como que un mercado ahí que te permitía en unos pocos, rollo, un mes, dos como mucho, unas semanas, desarrollar un juego y venderlo. Y a lo mejor no eran la hostia, rollo, no era un Wind Waker ni nada de esto que a lo mejor se podía comparar. Ni siquiera es un juego indie de estos que duran varias horas, pero eran juegos que ofrecían entretenimiento a la gente, que la gente se divertía, que a veces servían pues o para promocionar cosas, o eran juegos educativos, que siguen haciendo juegos educativos, pero bueno, en flash. Y eso lo hemos perdido, hemos perdido los juegos de DVDs. Y bueno, el año pasado en una conferencia en vivo de justo el ciclo de videojuegos y literatura, estuve en una charla que si no me equivoco la daba el hijo de Carlos Casares, que contaba cómo él y más gente habían sido básicamente de los primeros productores de videojuegos en España en Anaya, Anaya Interactiva, produciendo aventuras gráficas de ventirijilla de hacer matemáticas. Y que esto era una cosa como muy importante en ese momento, ¿no? Porque nadie estaba haciendo eso y que algunos de estos juegos fueron mi introducción en las aventuras gráficas, quiero decir, ¿no? Cuando hablaba en el otro programa de siento que ya he jugado a Monkey Island aunque no lo he hecho, es porque probablemente he jugado a aventuras gráficas de piratas de hacer matemáticas en tercero de primaria, ¿no? Que no eran las de Anaya de los 80, pero de ese palo. En fin, la nostalgia. Los juegos de Pipo, ¿se acordáis? Que era como una saga de juegos de Pipo que tenía 28.000 juegos de Pipo, de matemáticas, de lengua, de no sé qué, eran como... Me acuerdo de Pipo y me acuerdo de una que se llamaba Gartu, me parece, que era del kiosco también. ¿Jugad a juegos de aprender a hacer matemáticas? ¿No juguéis a...? No juguéis a otra cosa. Otra cosa. Es que para ahí creemos más. ¿Quién es el Den Ring? No lo conozco. Y cuando no había juegos en los DVDs, a mí me daba igual, porque yo cogía... O sea, me acuerdo, tengo un DVD de La Bella Durmiente, que hay una escena... Mi peli favorita. Que las hadas se empiezan a pelear y empiezan a hacer magia como a cambiar el color de un vestido, en plan, empiezan a... Sí, sí, mi escena favorita. Empezan a lanzar el vestido y yo cogía, le daba al pausa, al botón de pausa, y cuando le seguías dando el botón de pausa, en mi aparato del DVD avanzaba fotograma por fotograma. Entonces yo le empezaba a dar el botoncito de pausa para que fuera avanzando en la escena y que se fueran haciendo magia, y yo me sentía como que lo estaba haciendo yo, en plan medio juego. En plan, le iba dando el botón de pausa. Buscaba videojuegos, donde no sabía. Literal, que sí. Narrativa emergente, que se le llama ahora en los videojuegos. Total, o sea, yo tenía una imaginación, cuando no había juegos me los inventaba, o sea, es que, uff, en fin. Bueno, PJ, ¿nos ibas a hablar de un juego? Todo esto convalida, pero hay un juego concreto del que tenías que hablar. Iba a la biblioteca y había unos juegos de estos, Point and Click, Español y Esos Oscuros, en concreto, que eran los de Mortal y Filemón. Yes. Que era increíble y había, eran como, yo qué sé, eran como una mina, además, de referencias a cosas españolas. En plan, había, ibas de chill por el mapa y de repente te salía un cartel, que era el trollebus de Paco Martínez Soria. Y en plan, yo con siete años, en plan, ¿quién será ese? Pero bueno, ya, te ibas introduciendo. Y entonces, pues, eso, eran unas Enturas Point and Click de Mortal y Filemón con un doblaje que no tienen derecho a tenerlo tan bueno, la verdad. También lo digo, he estado viendo vídeos de esos juegos y las voces es que me encantan. Y nada, pues en Enturas Point and Click, basadas en historias de Mortal y Filemón, que tenían, pues, el girito de que controlas a Mortal y Filemón. Puedes ir cambiando entre los dos porque depende del personaje con el que interactúas con las cosas, pues pasan cosas distintas. Claro, tienen diferentes habilidades. Claro, uno de ellos, no me acuerdo si era Mortal y Filemón, era el maestro del disfraz. Mortal y Filemón, sí. En juegos tienen que dar mucho juego. Hombre, son los Mario y Luigi españoles. Sí, efectivamente. Y eso, eran súper graciosos. Además, el estilo de los cómics lo captaban súper bien. Y es que, no sé, las voces estaban genial. ¿Qué puedo decir? Y bueno, hubo varias, que por cierto, muchas están ahora en Steam, que las ha sacado Alcachofa Soft, otra vez. Bueno, es que son los desarrolladores originales. Efectivamente. Y están muchos en Steam. Los podéis probar, si os apetece. Y bueno, pues por poner uno, porque los fueron haciendo a lo largo de años y muchos fueron los 90, el juego de Mortal y Filemón, la banda de Corvino, es de 2002 en concreto, que ya entra en la década de los 2000. Entonces, pues ya, con ese juego de Mortal y Filemón, maravilloso, súper gracioso, pues podemos completar este logro. Así que, bueno, se notarán los años cuando se juegue, posiblemente, pero si queréis probarlo, o sea, yo creo que es muy divertido. Seguro que tiene alguna broma ya que se ha quedado vieja. Seguro que son casposos. Pedimos perdón por adelantado, pero bueno, o sea, seguro que merece la pena igualmente. Y con esto, con Mortal y Filemón de los años 2000, completamos el logro. Pues nada, ahora el siguiente logro, llevamos un 0%, se llama Es peligroso ir solo, y consistía en jugar tres juegos cooperativos. Porque nosotros, cuando empezamos el podcast, teníamos la fantasía de que en algún momento elegiríamos algún juego cooperativo, y lo jugaríamos juntos, y no lo hemos hecho. Teníamos la fantasía de hacer cosas de amigos y jugar juntos. Sí. Es una cosa que ya no se lleva. Y nada, entonces, ¿que habéis jugado algo cooperativo que se puede incluir aquí? Yo quiero proponer uno. Nada, iba a decir que a mí se me está ocurriendo un juego cooperativo poco conocido, del que no se ha hablado nunca. Creo que es el que voy a decir yo. Sí, ¿verdad? Si quieres, vale. Dilo, dilo. Vale, yo quiero proponer uno, que sé que PJ también ha jugado, no lo hemos jugado juntos, lo hemos jugado con gente distinta, pero sí que lo hemos jugado, de hecho, desde que hemos empezado este podcast, que es It Takes Two. Efectivamente. Efectivamente. Nuestra palabra favorita. Y es un juego muy guay, es el tercer juego cooperativo dirigido por Joseph Fares, bueno, el Brothers no era cooperativo exactamente, pero sí que era con dos personajes. Joseph Fares, el que probablemente conoceréis por el momento, Fuck the Oscars, un señor muy divertido, yo le quiero muchísimo, y que después de hacer Brothers, A Tale of Two Sons y A Way Out, que para mí son dos juegazos, con su nuevo estudio con el que ya hizo A Way Out, que se llama Haze Light Studios, ha hecho It Takes Two. Que para mí es una nueva vuelta de tuerca a su forma de afrontar el cooperativo, que es el que está más pulido a nivel de gameplay, es increíble, pero el que se queda más cojo a nivel de historia y a nivel de guión, con lo cual lo recomiendo muchísimo. Es un juego que trata de dos padres que están a punto de divorciarse y su hija hace una especie de hechizo mágico, sin saber muy bien por qué, que les convierte en dos muñecos, un poco cariño encogido a los niños, pero al revés. Y entonces tienen que enfrentarse a una serie de situaciones dentro de la casa, escenarios completamente fantásticos, con un libro de autoayuda romántica, parlante, insoportable, que me encanta, para tratar de... El juego es un juego cooperativo, que consiste en que estos dos personajes, que cada uno los controla un jugador, cooperen entre sí para superar estos mundos y estos niveles, que son completamente disparatados, súper creativos, cada cinco minutos estás cambiando literalmente de género de juego, porque hay veces que son plataformas, hay veces que es un shooter, hay veces que es un juego de peleas, hay veces que es... no sé, todos los géneros que se te ocurran. Este juego es todos los juegos en uno, es el Mario Galaxy, es el Dark Souls, igual ese no, pero es muchas cosas, es súper divertido. Y luego al final, narrativamente, me parece mucho más flojo que los juegos anteriores, sobre todo porque para mí el girito bueno estaba muy claro, el bifurcar el final como había hecho con Agoyout, y no lo hace, y me quedé con esa espinita. Pero aún así es probablemente lo más divertido que yo he jugado nunca jamás, así que PJ, no sé desde tu punto de vista... Yo tengo que decir... ¿Cómo lo has visto? Que a mí se me quedó muy corto. De duración a mí, de hecho, me pareció largo. De duración está bien, de duración está bien. Son como 15 horas que para jugar con otra persona, si juegas presencialmente, tienes que encontrar el momento, ¿no? O sea, el juego no se hace largo, pero... Sí, no, no. Yo lo jugué muy de seguido, pero si no, es complicado encontrar 15 horas para jugar con otra persona, tristemente. O sea, no se me quedó corto en ese sentido, se me quedó corto en este de que... no sé, se me quedó muy... Es que aunque en cada nivel cambiara, si YouTube era su propia vuelta de tuerca, es que no había que hacer nada, no había que pensar, solo era avanzar, sin más, cada uno hacía su cosa. Era como, yo qué sé, un pasillo muy largo. Yo creo que los dos problemas que tiene son, primero, que su estructura es muy lineal, tipo, hay como 5 mundos que realmente podrías poner en cualquier orden, y de repente al terminar el último es como, anda, se acabó, cutscene de final. Y dices tú, ya, como que no me estaba enterando de que el juego se estaba acabando. Eso es un problema, y el otro problema es que es un juego, digamos, dirigido a un público muy familiar, tiene un rollito muy de película de Spielberg, que esto está guay, pero es un juego que tiene muy en cuenta que, como es cooperativo y probablemente vayas a jugar con una persona que tengas en tu casa, probablemente van a convivir, igual, un jugador con mucha experiencia y un jugador con muy poca experiencia. O juegas tú con tu sobrino, o tú con tu novio que no juega tanto a videojuegos como tú. Entonces, claro, a nivel de dificultad es un juego fácil, que a mí como se mueve muy bien y como el multijuegador siempre es asimétrico, cada jugador tiene tareas muy distintas, a mí esto nunca me molestó, pero sí que hay gente a la que se le hace muy trivial el seguir hacia adelante. Entonces entiendo que esto, bueno, para según qué gente. Pero yo qué sé, en cuanto a juegos me quedé con ganas de más, con ganas de algo que, yo qué sé, que explotara más las mecánicas, que además están muy chulas, pero es que no podías aprovecharlas casi porque no podías pensar con ellas, simplemente era como, ala, venga, ya está, sigue, sigue pa'lante. Entonces pues me di un poco de pena. Y una cosa muy chula también tengo que decir, que es que si queréis jugar online con alguien, solo tiene que tener uno el juego porque el otro se puede cargar, yo qué sé, una especie de demo que hay, que puedes jugar el juego entero con vosotros si lo tienes comprado. O sea, es un juego que no puedes jugar tú solo, disclaimer, necesitas dos jugadores porque esto es vital para la experiencia. O jugar con dos mandos como Sakurai. O jugar con dos mandos como Sakurai, pero tanto si juegas en local, dos personas en el mismo ordenador, o en la misma Switch, que va a salir ahora para la Switch, aunque sea PCOT, o dos personas online, pues solo hace falta un juego. Yo de hecho lo compré a medias con un amigo, vaya, para jugar los dos. Y ahora lo tiene él, no lo tengo yo porque está en su Steam, pero bueno. Y con esto, 33% del logro es peligroso ir solo. No sé si alguien tiene alguno más. Yo vengo a hablar de otro juego que me he pasado, yo qué sé, 10 veces con distinta gente, que es el mejor juego cooperativo que he jugado jamás, posiblemente, que es, como no puede ser de otra manera, pues nuestro amigo Portal 2. Y su modo cooperativo, que además es que Portal 2 es un juego que lo tiene todo. O sea, tiene la mejor historia de los videojuegos, tiene los mejores personajes de los videojuegos, las mejores voces de los videojuegos también, el mejor gameplay de los videojuegos, el juego te hace pensar, te sientes guay saltando por sitios, y además tiene la campaña maravillosa de un solo jugador, luego tiene la campaña maravillosa multijugador, lo tiene todo. Es que es increíble este juego. Yo tengo pendiente la campaña multijugador, que en su momento estuve a punto de jugarla contigo. Es verdad. Y no la he jugado. Qué fuerte. Tienes que jugarla, está muy guay. Pero es un multijugador guay, quiero destacar, porque aunque los dos personajes son distintos, rollos son Pivote y el otro que no me sale ahora mismo el nombre, pero me refiero que el gameplay es el mismo. Y entonces está muy guay, porque cuando un juego multijugador cooperativo, cada jugador tiene un rol diferente, tú sabes que la respuesta es jugador 1, es la llave 1, y jugador 2 es la llave 2. Pero en este juego, no. Entonces, verdaderamente tienes que pensar y tienes que coordinarte con el otro jugador para decidir quién va a hacer qué y así pasar el puzzle. Eso está muy guay, porque siempre es vital que los dos colaboren, entiendo. Claro, sí, sí. Tienes que colaborar muchísimo. Es imposible hacerlo solo, sí, sí. Tienes que colaborar muchísimo, pero es que es eso, no es un ah, yo es que como tengo la espada, yo puedo cortar esto, tú tienes la pala y tú cavas, ¿sabes? No es eso, es un directamente, los dos tienen más habilidades, entonces tenéis que decidiros. Te genera unas sinergias de amistad muy chulas. A mí me pasa mucho el momento este de anda, quita, quita, inútil, ya lo hago yo. Quédate aquí, que ya me pongo a hacerlo yo, que es que tú no sabes. Entonces es muy gracioso. Es muy divertido. Y como el diseño de los puzzles sea la mitad de bueno que en la historia de un jugador. Es el doble de bueno que en la historia de un jugador. Ya estaría. Es que parecía, yo antes de jugarlo, dije, bueno, este sería el típico modo gimmick que han metido para dos jugadores. Ya. Pero es que está tan bien adaptado. La jugabilidad de portada de dos jugadores, es que es tan bueno como el modo de un jugador. O sea, no se siente un modo que han metido ahí por decir que tiene multijugador. No, no, es que es la otra mitad del juego. Y bueno, que es un juego de 2011, que 11 años después sigue plenamente vigente. Y que a día de hoy puedes encontrar en Steam por 99 céntimos, de vez en cuando, ¿sabes? Literal. Y bueno, con It Takes Two y Portal 2 tenemos el 66% del logro es peligroso ir solo. El número del diablo. ¿Alguien da más? Tengo otro que yo creo que además es indie también. Que se llama, lo estuve probando un día con un amigo que estábamos un poco aburridos y dijimos, a ver qué juego cooperativo hay por ahí. Se llama We Were Here. Ah, lo vi en tu Steam y me lo descargué. Pero no lo he jugado. Está curioso. O sea, hay secuelas yo creo porque este We Were Here es gratis y es como una versión así como, yo que sé, el primero que hicieron así un poco. Sí, hay un mogollón ahí. We Were Here too, We Were Here together, We Were Here forever. Efectivamente. Esta versión es como la primera que hicieron yo creo. Es así como medio, está medio cocer un poco. Pero está muy gracioso porque, bueno, pues cada jugador está en un sitio distinto. Es como que estáis encerrados en un castillo en medio de una montaña. Entonces un jugador va completando puzzles en plan, yo que sé, va avanzando por el castillo, pues distintos niveles, yo que sé, uno que es un teatro, otro que es una alcantarilla que se va llenando de agua o cosas de esas. Y entonces el otro está como en una serie de habitaciones encerrado que contienen pistas y tiene que ir mirando, tiene que ir hablando con el otro a ver qué es lo que está viendo y entonces el otro en su habitación con pistas tiene que ir mirando a ver algo que coincida o que se pueda utilizar y se lo dice al otro que tiene que ir completando las cosas. Luce un poco rollo escape room cooperativa. Sí, 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 efectivamente. Entonces, claro, juega con que uno tiene la información para que el otro salga pero no sabe dónde está ni cómo usarla. Entonces tienes que ir describiendo muy bien lo que ves para que el otro vea lo que le puede encajar para contarte y que salgas del sitio en el que estás. Entonces está guay, es gratis, se puede jugar. Además tiene chat de voz dentro del mismo juego. Así que con estos tres juegos completamos el 100% del logro Es peligroso ir solo. Vale, el siguiente logro ya lo tenemos completado que se llama de tal palota de la astilla que consistía en jugar a un juego y a su sucesor espiritual y lo completamos en el programa anterior con The Secret of Monkey Island y el tesoro de Isla Alcachofa. Nada que explicar. Bueno, que es muy gracioso y que vayáis a escucharos el episodio número 15. Siguiente. En mis tiempos, que consistía en rejugar a un juego de nuestra infancia. Y llevamos el 0%, pone aquí. Tengo la duda, porque no lo hemos estipulado de si cada uno de nosotros tiene que jugar a uno distinto o teníamos que ponernos de acuerdo en rejugar a alguno concreto. Cosa que no hemos hecho. No sé si alguien aquí tiene propuestas. Tenía la filosofía de que como estábamos jugando a los juegos y decidíamos qué juego jugar para cada programa. Claro, que fuera... Filosóficamente entendía que era rejugar a un juego de nuestra infancia todos a la vez. Cosa que no hemos hecho. Hemos jugado a juegos de la infancia de otros. Esto lo hemos hecho. Hemos jugado al Monkey Island. Sí. Así que, bueno, pongo la musiquita fracaso. Pongo la musiquita fracaso. ¿Qué viene ahora, Ari? El siguiente logro del que tenemos que hablar es primeras veces. Que consistía en que cada uno de nosotros juegue por primera vez a un género nuevo. Y creo que este logro se ha dado fatal por el simple hecho de que ya hemos jugado a muchos juegos de muchos géneros. Y es un poco difícil encontrar algo que sea 100% nuevo. Claro, yo tengo dos problemas. El primero es que lo he intentado y no lo he conseguido porque ha habido algún juego en el que he intentado entrar y no he podido. Luego, más adelante desarrollo porque esto entra en otro logro. Y segundo que, claro, no he jugado a cosas de géneros establecidos, digamos, a los que yo no haya jugado nunca. Pero dentro del indie sí que he jugado a cosas que genuinamente se sienten como nuevas. Pero, claro, hasta qué punto puedo decir yo es que he jugado a este juego de vídeo de acción real de no sé qué o a este juego de cartas con speedrun que no sé cuánto hay mezclas increíblemente extrañas pero que claramente nunca he jugado a nada así pero que no constituye un género porque para que exista un género tiene que haber un corpus de obras con unos elementos en común. Entonces, no. Por poner un ejemplo, cuando jugamos Inscription, para mí se sentía como algo muy nuevo porque es un juego de cartas pero tiene esta temática tal y va teniendo sus giritos y sus cosas pero no deja de ser un juego de cartas de toda la vida. De hecho, es un juego de cartas bastante normal. Lo que es el juego de cartas en sí no es tan raro. Yo qué sé, Before Your Eyes es un juego bastante diferente. Nunca he jugado a un juego de parpadear, ¿sabes? Y de estar con una webcam y tal. Pero verdaderamente no deja de ser una aventura en primera persona y bueno, en verdad... Bueno, hay que decir que PJ no es indie entonces no lo contaría pero tú has empezado el del ring que es tu primer Souls-like. Y ya lo terminé, ¿eh? O sea, no lo terminé de los créditos pero lo terminé de ya no voy a seguir jugando esto. Vaya, yo también había pensado en buscar algún Souls-like porque es como... Ha sido un juego muy mainstream un género muy mainstream en el que no he entrado pero claro, o sea, no me atrevo. Entonces, yo tengo un juego que creo que podría calificar para este logro pero como es mi logro secreto lo voy a dejar para el final. Os quedáis con las ganas. Así que lo computo como que le hemos completado el 33% del logro, ¿vale? Pero hemos fallado. Pero hemos fallado, así que... Así que Ari, de fracaso en fracaso ahora viene uno gordo. Aquí ya no se puede hacer nada. Ya, en cooperativo local consistía en grabar un episodio los tres juntos rollo físicamente en el mismo espacio. Estamos juntos en el metaverso. ¿Te imaginas? Nada, no, no hemos conseguido grabar ninguno juntos. Es lo que tiene que estar repartidos por la geografía española. No solo no lo hemos conseguido sino que yo diría que hemos... Ha computado en negativo porque ahora mismo estamos más separados que nunca. Antes, al menos, los dos Pablos vivíamos en la misma ciudad. Ahora ya no. Sí, realmente. Y paso menos tiempo en vivo que antes con lo cual tú y yo, Ari, también coincidimos menos. Ya, coincidimos muy poco. Ergo, hacemos excursión a Soria un día. en el campo. Así que nada, otro logro no completado. Bueno, luego el siguiente logro que tenemos en la lista y que sí completamos es el Muro Pregunta que consistía en comentar un juego con su desarrollador en el podcast que fue el caso de La Abadía del Crimen Extensum que estuvo muy guay tenerlos con nosotros, poder preguntarles, conversar. En el episodio de La Abadía del Crimen creo que es en el que mejor nos lo hemos pasado grabando y el que más ha gustado al público creo que es el 14, no, el 12 o el 13. Lo miráis, está en el feed. El 13, el 13. El de la mala suerte. El de la mala suerte. Y efectivamente salió mal todo lo que podía salir mal. Entrevistamos a Daniel Felemini y Manuel Pazos los autores del remake de La Abadía del Crimen. Majísimos, por cierto. Y no solo fue una charla muy divertida a la que aprendimos un montón sino que además costó mil grabarla. El Muro Pregunta 100% y pasamos al logro probablemente más complicado de todos, Ari. Nada, el siguiente logro era un logro meme que habíamos puesto por el chiste que se llama Silkson y que consiste en jugar a Silkson. No era tanto el chiste. El reto era que Silkson saliera en algún momento de esta primera temporada. Pero no dependía de nosotros. No dependía de nosotros. Y aún así lo hemos completado. ¿Quién ha jugado a Silkson? Guay, yo he jugado a Silkson. Está súper guay. ¿Ari ha jugado a Silkson? Está en itch.io, el juego subido. Se llama Hollow Knight Silkson y no sé por qué pero decidieron añadirle como una coletilla el título y se llama Hollow Knight Silkson Game Boy Demake. Pero está ahí el juego. Está súper guay. ¿Podrías contarnos de qué trata Silkson, Ari? ¿Y cómo se juega? Silkson es un juego que es una secuela de Hollow Knight el famoso juego Metroidvania de bichos. Es muy curioso cómo después de hacer el Hollow Knight para PC, para Switch para todas las plataformas contemporáneas la secuela la hacen para la Game Boy, ¿verdad? Sí, es súper curioso y el tema está en que, rollo ¿os acordáis de que salió un L3, una demo que se veía así con gráficos actuales y tal? Pues decidieron ceder a la presión Blasphemous y decidieron encargarle a una persona que se llama Elvies a que hiciese una versión con gráficos pues retro. Por eso se ha retrasado porque había que remozar todo el apartado artístico. Entonces nada, eso hay un juego que es Hollow Knight Silkson Game Boy D-Make creado por Elvies que lo podéis encontrar en itch.eu que es la demo de Silkson que es el juego completo pero bien hecho por eso era una demo porque no tenía los gráficos finales solo nos faltaba desarrollar los gráficos que ahora son gráficos de Game Boy que todos sabemos que es mejor. Nada, ahora en serio Hemos dicho Silkson no hemos dicho qué es Silkson Ahora en serio es un fenómeno muy divertido el que la gente haga D-Make que es como un remake pero para atrás que consiste en intentar recrear un juego para un software o inspirándose en un software anterior bueno, un hardware anterior ¿Cómo imaginar qué habría sido cómo habría sido este juego si se hubiera hecho en la Game Boy con el gerito de que normalmente son juegos que se desarrollan para PC y por lo tanto son cosas que en lo técnico no habrían sido posibles en la Game Boy aunque se vean y se jueguen como un juego de entonces? Entonces nada es una cosa divertida y básicamente eso un fan hizo y subió a H.io un remake que consiste en la demo original del juego que salió en el E3 pues la recreó pero la recreó con este estilo no soy muy fan más allá de la curiosidad de oh es un remake yo iba a decir que yo el logro lo doy por completado porque me debo al meme pero dicho esto el Silkson de verdad de momento ni está ni se le espera aún está con fecha indefinida hubo esperanzas en el E3 cuando lo enseñaron si no me equivoco en la conferencia de Microsoft pero lo enseñaron para enseñarlo para presumir de que lo tenían porque no hay fecha no hay nada entonces con esto jugar a Silkson logro completado cerramos por lo tanto los logros digamos ordinarios de los cuales hemos completado voy a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5 6 logros completados y 3 logros no completados 2 al 0% 1 al 33 bueno ni tan mal y nada ahora vamos a pasar a los logros secretos que eran esos logros que cada uno poníamos pero que el resto no sabían cuáles eran cada uno de nosotros tenía su propio logro secreto y luego hay un cuarto logro secreto maestro que compartimos los tres pero no conocéis vosotros entonces yo creo que empezamos con el que seas con el que sí que se ha cumplido ya ¿no? porque PJ bueno cuéntanos ¿qué pasó? bueno pues mi logro se llamaba pretexto porque por si no lo sabéis aún yo que sé si es el primer programa que escucháis de este podcast pues Eysator piensa la mejor saga de juegos del mundo y efectivamente sí efectivamente muy bien Ari así me gusta lo hicimos no sé en qué episodio fue el episodio final en el especial fin de año efectivamente que bueno pues el logro trataba de dramatizar escenas del juicio de Apple contra Epic con música de Eysator efectivamente fue una dramatización un poco cutre pero bueno fue una dramatización al fin y al cabo así que pues fue muy gracioso si queréis ver el programa de fin de año pues estuvo guay pasando los logros secretos que en principio no estaban completados el primero de ellos se llama cuadrilátero amoroso y es mi logro secreto y no lo hemos completado ¿en qué consistía Ari? lo tengo que decir ahora hombre claro la gracia ahora es revelarlo ah vale el logro secreto consistía en que jugásemos algún juego de citas y los tres fuésemos a por el mismo personaje por eso sería un cuadrilátero amoroso el Monster Prom tendríamos que haber jugado tendríamos que haber jugado algún juego en el que hubiese sucedido eso de hecho tenía esperanza hasta que sucediese con aquel juego de móviles que jugamos de las citas que al mismo no me sale el nombre el tender el tender exacto pero cuando hablamos del juego se ve que no coincidimos así con ninguna cita ni nada y jugamos al doki doki lo que pasa es que el doki doki parece que es un juego de citas que luego es un juego de terror pero no es un juego de citas ergo no es un juego de citas efectivamente entonces claro PJ ha mencionado el Monster Prom que es además un juego español que es una visual novel de citas en una escuela de monstruos que yo lo he jugado alguna vez y está muy guay porque tiene un modo multijugador que básicamente es igual que el modo de un solo jugador pero vas jugando por turnos cada uno tiene un personaje y entonces claro es muy guay porque los diálogos son muy divertidos y yo cuando lo he jugado con otra gente hemos tratado de competir por conquistar al mismo monstruo a ver quién lo conseguía porque cada uno puede ir a por uno distinto conseguirlo o no pero si los dos vais a por el mismo no podéis conseguirlo porque es un juego muy monogamo entonces la monogamia no todo puede ser bonito entonces es un juego guay lo dejo caer por aquí aunque no sirva para tu logro pero es divertido y hay tres además hay uno que está ambientado en un road trip y otro que está ambientado en un campamento no sé cuál es el orden sé que el primero es Monster Prom que es de una escuela pero nada eso no completamos el logro me hubiese hecho ilusión me hubiese sido divertido pero no fue el caso bueno y con esto creo que toca el mío mi logro secreto se llamaba Malosera que es una cosa como bien sabes Ari muy gallega muy nuestra y por lo tanto el logro consistía nada más y nada menos que en jugar a un juego gallego desarrollado en Galicia y en gallego que son dos cosas que no siempre en el diagrama de Ben no eh se solapan pero por suerte es un logro que sí hemos completado o he completado porque hoy os traigo uno ha sido un viaje encontrarlo porque como ya dijimos alguna vez hay pocos estudios de desarrollo en España y ya que desarrollen en lenguas cooficiales es una cosa muy complicada de encontrar o sea si ya en Galicia habrá 5 o 6 contados y la mayoría serán unipersonales que además publiquen sus juegos en gallego hay muy poquitos inicialmente yo iba a jugar a uno que se llamaba The Waylanders The Gato Studio porque además así iba a hacer tandem con jugar a un género nuevo porque era como un RPG occidental un tipo de juego al que yo no había jugado nunca pero bueno jugué 10 minutos y me cansé y lo dejé porque no fui capaz de entrar me pareció que como punto de entrada ese género era un juego terrible y la traducción al gallego estaba muy bien pero estaba muy mal implementada técnicamente lo ponías en gallego y la mitad de los textos salían en inglés que va como es de mitología incorpora mitología gallega eso me llamaba mucha atención a mí me ilusionó abrir el juego leer las descripciones de los personajes en gallego y dije porque además estaba bien traducido pero claro el juego llevaba ya un año en early access luego salió y nada más abrirlo lo primero que te sale es la pantalla de selección de dificultad y está en inglés te das cuenta de que esa traducción ha sido un bueno que el juego se ha desarrollado en inglés y que luego la traducción en gallego ha sido la última mierda y nadie se ha molestado ni siquiera en testearlo a ver si funciona bien entonces la mitad de los textos salían en inglés muy mal lo dejé ¿cuál es el juego que sí que vengo a recomendaros hoy? se trata de Yuppie Psycho Yuppie Psycho es un juego desarrollado por Baroque Decay Games que es un estudio yo pensaba que era exclusivamente gallego haciendo el research para este episodio y resulta que es galaico francés es medio gallego medio francés que desarrolla juegos de terror de survival horror en pixel art tiene también uno que se llama The Count Lucanor el conde Lucanor que no lo he jugado y este si no me equivoco es su segundo juego Yuppie Psycho de 2019 que para empezar este es el juego al que le refería con jugar un género nuevo porque diría que nunca he jugado en survival horror he jugado juegos de terror pero más de plataformas o quizás terror en primera persona pero no survival horror porque el terror es un género en el que me estoy metiendo un poco ahora con lo cual es un género muy importante que no había tocado y es un juego muy guay la verdad es un juego muy bonito se enmarca también dentro de este género que a mí me encanta el que yo llamaría el de pesadilla en la oficina porque eres literalmente un chaval adolescente o recién salido de la universidad que empieza su primer trabajo en una oficina pero es es su primer trabajo en una oficina muy grande digamos en una de las torres de de Madrid no es de Madrid hablan de la capital en genético el estilo gráfico es muy anime llegas allí te encuentras un lugar muy hostil con 10 pisos cuanto más alto subes pues mayor estatus tienes dentro de la empresa y lo primero que haces es firmar un contrato con sangre para convertirte en cazador de brujas dentro de esta empresa y tienes que cazar a yo como lo he jugado en gallego hablaban de la meiga con lo cual lo primero que tienes que hacer es explorar esta oficina para encontrar el Exenhammer que es un libro real que existe sobre brujas y hablar con una inteligencia artificial que está dentro del sistema para encontrar la forma de cazar esta bruja es un juego muy lineal pero muy divertido con una historia guay tiene varios finales y realmente me ha gustado mucho jugarlo tiene una atmósfera muy chula una traducción al gallego muy bien hecha se nota que es un juego pues eso hecho en Galicia y bien pensado y además tiene un sistema de guardado muy guay que tienes una cosa que se llama papel de meiga que los puedes ir encontrando explorando el escenario y que es un recurso limitado con lo cual hay un cierto riesgo de recompensa cuando intentas guardar y como guardas para guardar tienes que ir a una fotocopiadora ponerle un cartucho de tóner para que pueda funcionar y luego utilizar un papel de meiga que es un papel mágico para fotocopiar tu alma entonces si mueres puedes restaurar tu alma a ese punto previo en el que has guardado es un sistema muy guay es un juego de brujas de fantasmas de sátira sobre el mercado laboral y la vida en la oficina y la explotación laboral también bueno tiene un poco de todo eso un pixel art muy bonito cutscenes también en pixel art pero con un rollo anime muy guay y yo lo recomiendo bastante tengo ganas de jugar al juego anterior de esta desarrolladora o incluso de volver a jugar al final para ver si encuentro algún final nuevo porque sé que hay varios distintos yuppie psycho de baroque decay games que además hace poco sacaron la executive edition que es eso una versión completa con algún final más bueno es una actualización de la versión original quiero decir si ya lo teníais va incluido y lo han sacado también para switch aunque yo lo he jugado en pc acaban de sacar ahora la versión física con tesura así que nada muy guay logro malo será completado al 100% y finalmente está el logro secreto maestro que se titula sin pausa pero con prisa no pero eso no lo podemos revelar eso no lo podemos revelar no lo podemos revelar y además no lo hemos completado así que ahí se queda no lo hemos completado pero bueno aún nos quedan temporadas para cumplirlo o sea yo no mantendría la gamificación pero este lo pondría en el corcho sí hombre claro claro que sí y con esto se acaba el repaso de logros y nada ahora vamos a hacer un repasito súper rápido vale hemos completado al 100% eurovisión 100% historia de españa 100% es peligroso ir solo 100% de tal palo tal astilla 100% en mis tiempos 0% no tenemos infancia en primeras veces 33% en cooperativo local 0% el muro pregunta 100% silikson 100% cuadrilátero amoroso sintiéndolo mucho no hemos amado y perdido 0% en malo será 100% y en protesto 100% sin pausa pero con prisa pues a ver si lo conseguimos en la próxima temporada misterio misterioso y recuerdo que todo esto se puede encontrar en nuestro tumblr y ya vamos acabando que llevamos mucho tiempo grabando efectivamente jope no me puedo quitar esa palabra de la cabeza cielo santo voy a buscar sinónimos en plan a ver efectivamente ay dios mío jesús efectivamente sinónimos por supuesto tienes razón Ariadna así es así es ciertamente naturalmente realmente naturalmente voy a decir por supuesto naturalmente es muy decimonónico naturalmente querida Ari queremos hacer un breve repaso de cómo nos ha ido esta temporada de lo que hemos hecho y vamos a intentar ser breves y bueno yo lo primero que quiero destacar es que al final hemos hecho 16 episodios a lo largo de casi un año porque empezamos el podcast en octubre del año pasado llevamos un añito y poquito y hemos hecho 16 programas que la verdad es que son bastantes hemos jugado a juegos españoles hemos jugado a indies muy guays hemos rajado que es muy divertido hemos jugado a juegos retro hemos llorado hemos llorado hemos reído hemos amado bueno amado no mucho porque si no habríamos completado el cuadrilátero amoroso perdona que te diga perdido sí perdido hemos perdido bastante hemos perdido muchas la independencia de muchas empresas hemos perdido muchas oportunidades laborales trabajando del capitalismo sí hemos perdido mucho tiempo hablando de noticias que al final no son para tanto porque al final que importa la actualidad en este podcast no importa pero ha estado muy bien ha sido hemos hecho amigos por el camino es que es verdadero tesoro ya PJ no lo conocía antes de empezar a preparar el podcast o sí podemos decir que yo soy el pegamento que os une sí porque eres un pesado naturalmente como avanzábamos al principio de este programa este va a ser el último episodio de esta primera temporada ya llevamos más o menos un año y hace tiempo que como os habréis dado cuenta el formato no acababa de funcionar del todo queríamos replantear cosas entonces vamos a tomarnos un descansito sí de hecho a mitad de temporada la replanteamos completamente porque pasamos de hablar de de dos juegos a hablar de uno metimos los juegos sorpresa hicimos diferentes formatos hicimos algún episodio especial probamos cositas pero no acababa de ser me hace mucha gracia como Pablo dice vamos a tomarnos un descansito como si estuviera como si hubiera estado trabajando a tope no de hecho va a pasar lo contrario estos últimos meses hemos trabajado muy poco en el podcast y ahora que nos vamos a tomar un descansito es para precisamente trabajar en el podcast y prepararlo así para preparar lo que viene claro como decía no esto no se muere esto se va de parranda y va a ser un descansito indefinido como se dice ahora en la jarga de la industria volveremos when it's ready cuando esté listo y la idea es preparar una segunda temporada con episodios más regulares más cortos y más planificados también para darle un poquito de empujón en redes y que bueno que haya más contacto con vosotros la audiencia que no nos cueste tanto el ir a la carrera para llegar uno cada dos semanas como intentábamos al principio y empezar a preparar los episodios antes y ya cuando esté la temporada más o menos cerrada empezar a sacar y que es hacer una cosa pues un poco más atemporal que esta temporada porque es verdad que a lo largo de la temporada hemos traicionado un poco algunas de las ideas fundamentales del podcast como hablábamos de no debernos a la actualidad y al final hablamos de un mogollón de noticias hablamos de un mogollón de juegos que salían y ahí creo que estás dando en otro punto en el que traicionamos un poco nuestra idea inicial que es que claro quisimos hacer un podcast sobre videojuego independiente y hablamos mucho de rescatar juegos diminutos bucear por it pero claro luego al final si tienes un podcast de videojuego independiente como no vas a hablar del inscription de turno como no vas a hablar de Stanley Parra porque son los grandes juegos y al final nos ha quedado un poco la espinita de no haber rescatado más joyitas desconocidas y por eso queremos acotar aún más el campo en la segunda temporada vale yo ya hice como una pollita en este podcast que era que dije que con la cantidad de juegos que hacemos en España como que el juego español nos sirve para cubrir mucho así que la próxima temporada hemos decidido que vamos a intentar bueno intentar no lo vamos a hacer nos vamos a centrar en juegos españoles y ya igual alguna vez serán muy independientes algunas veces serán menos independientes pero bueno hemos decidido que vamos a centrarnos por lo menos por una temporada oficialmente hablar solo de juegos desarrollados en España yo me he dado cuenta de varias cosas haciendo este podcast aparte de bueno como hemos aprendido de como hacer un podcast y es que yo también como oyente me gusta mucho ir al nicho busco podcast de cosas muy concretas y podcast de videojuegos independientes aunque parezca que no hay mogolón a mí amigos a los que le he dicho tengo un podcast de que de videojuegos independientes me han dicho ya son ganas de que no se escuche nadie pero paradójicamente yendo al nicho es posible llegar a más gente porque cuánta gente hay con interés por el videojuego español que no hay medios especializados en eso y entonces a mí tanto como creador a la hora de poder bucear en un tema muy concreto y explorarlo bien y no quedarnos cortos porque dentro del juego independiente tanto que jugar a lo que no llegamos que me gusta centrarnos en algo más concreto y además hemos visto haciendo este podcast que cuando hemos hablado de juegos españoles son los episodios que mejor han funcionado son los que han llegado a más oyentes son los que han llegado también a las personas que hacen esos juegos es muy enriquecedora esa comunicación y sobre todo nos ha gustado mucho hacer el episodio de la abadía del crimen el más popular de todos los que hemos hecho y hablar con la gente detrás de ese juego entonces no prometemos que esta segunda temporada sea una temporada de entrevistas pero sí que nos gustaría tratar de poder traer a más desarrolladores pues eso del podcast de juegos más grandes más pequeñitos y poder hablar con ellos de su trabajo y que haya gente que precisamente quiera descubrir más de esto y que tenga un lugar donde hacerlo pero sí que queremos mantener ese espíritu temporal en no hablar solo de novedades igual jugamos de un juego español de 2015 como que intentando darle que probablemente no conozcáis y intentando dar una vida más allá de su lanzamiento si salen novedades que nos interesen pues también pero no solo y luego también yo por lo menos hemos hecho mucho lo de comentar noticias porque es muy divertido comentar noticias entre nosotros y hablar de la actualidad y las cosas que están sucediendo pero al final yo creo que eso lo malo que tiene es que caduca que está muy guay para un podcast que los hay muchos y que funciona muy bien de podcast de noticias de podcast de actualidad pero nunca intentamos ser eso y al final una parte importante del programa se convirtió en eso se convertía en eso entonces yo desde aquí ya os digo si os interesa la actualidad y si os interesa el indie en general os vais a escuchar el podcast reload de a night games que está muy bien si además es larguísimo y es larguísimo y tenéis para escuchar todo lo que queráis lo comentan todo lo tenéis todo debido en noticias podéis escuchar las noticias que queréis las que no pasáis y está fenomenal y aquí a este podcast en la segunda temporada se va a volver para ponernos la mano en el pecho como Charizard Charizard sentir es Dragonite no es Charizard que es la evolución de Charizard el meme del dragón de Pokémon con la bandera de España el dragón de Pokémon es otro Pokémon no es Charizard bueno es que yo no juego triple A entonces no es Dragonite es otro Pokémon distinto es de primera generación ya te vale es otro Pokémon completamente distinto bueno que venimos hasta el tipo intera venimos a sentir nuestros colores y a jugar a videojugos de Españita y por eso es día 12 de octubre yes esto saldrá probablemente la semana que viene pero bueno vamos a cerrar este último episodio por una última vez todas las cosas que hemos hablado en las notas del programa redes sociales nuestra página de Tumblr porque no hay nada más indie y más gratuito que Tumblr elmuroinvisible.tumblr.com y eso en nuestras redes sociales ya sabéis que el podcast está en todas las plataformas de podcast habidas y por haber aunque no nos escucha absolutamente nadie pero bueno no será por disponibilidad Spotify Apple Podcast Google Podcast YouTube iVoox había una lista de 28 en Podium que es de pago hay que conseguir que nos paguen en Podium que es de pago en fin nuestras redes sociales muro barra baja invisible para Twitter y Instagram y correo electrónico por si os van esas cosas muroinvisiblepodcast arra baja mil.com estamos pendientes de abrir un apartado de correos también por si queréis enviarnos cartas bomba es que cada vez que hablas de esto destacas que alguien quiere asesinarnos efectivamente alguien de alguna empresa ya sabéis sugerencias opiniones amenazas de muerte controlados de trabajo contrato de trabajo yo busco empleo los tres ahora mismo creo sí la verdad es que sí efectivamente así que eso vamos a despedirnos una última vez Ari bueno yo soy Ariadna Álvarez me podéis encontrar en redes sociales e internet en general como arroba Ariadna Altos así todo junto también me podéis encontrar en Linkedin como Ariadna Álvarez Torres acepto contratos de trabajo para la industria de animación esto cortadlo porfa no 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 esto no se corta esto no se corta y nada eso que lo he pasado muy bien muchas gracias por contar conmigo en el podcast y espero que la próxima temporada nos lo pasemos también muy bien tú piensa Ari que yo empecé este programa diciendo contrátenme por favor y ahora no quiero que me contrate nadie o sea es que la vida da muchas vueltas es muy gracioso así que bueno Pablo despídete yo soy Pablo jefreire podéis encontrarme tanto en twitter como en instagram como arroba Pablo jefreire no tiene mucho misterio igual que Ari ahora tengo linkedin me lo abrí ayer así que ahí estoy como Pablo García Freire estoy buscando prácticas podéis contratarme para todo lo que tiene que ver con comunicación audiovisual soy actor también escribo sobre la literatura infantil y juvenil así que si sois en una editorial hacéis audiolibros pues lo que sea en radios también me gusta la ficción sonora los podcast de cultura y si alguna empresa de videojuegos tiene un empleo para mí aunque no tenga ni idea de diseño ni de programación pues bienvenido también nada Pablo ya te estoy conectando en linkedin y bueno pues yo soy mejor tal Pablo Bueno y si me encontráis pues avisadme porque estoy un poco perdido así que pues nada más con todo el dolor y las esperanzas que hay en nuestros corazones despedimos este último programa de el muro invisible más invisible que nunca más invisible que nunca electric bugalú efectivamente así que esperamos que cuando volvamos volváis a escucharnos que no vernos porque somos el muro invisible y nada espero que en vez de un fan pues puedan pues puedan ser dos como decía la canción de Megano muchas gracias por escucharnos esto ha sido la primera temporada del muro invisible que no vernos la primera temporada es que no vernos Gracias por ver el video.